gracias por escoger al mejor master tutoriales disfruta el vídeo hola y tal amigos de youtube bienvenidos a una súper nueva noticia que nos acaba de llegar y bien la noticia que les va a fascinar a cada uno de ustedes bueno son dos dos productos que nos acaban de llegar en estos momentos que el primero pues es un lo que encargamos de paquete de iris que cargamos nuestra tira de led pues aquí está ya nos llegó como pueden observar esta es la tira de led es la tira de led que nos llegó que más contenía pues contiene el regulador para el control aquí vienen los controles y vamos a ver qué más contiene nuestra paquete un control remoto y que es el control remoto completamente nuevo ya incluye lo que vendría siendo la pila y podemos abrirlo y ya está lo que vendría siendo nuestra pila del que ya puede funcionar a la perfección y bueno pues algo que siempre recomiendo que hagan es que chequen que es lo que incluye el paquete que es lo que incluye el paquete siempre les dije en el vídeo anterior que se fijaran qué es lo que van a comprar porque a veces puede venir nada más la tira de led o el control y pensamos que va a venir todo en esta ocasión yo les mencioné eso y a mí fue lo que me pasó yo lo compré pero no me fijé que no venía el conector de la luz hacia la corriente entonces pues no voy a poder conectarlo en estos momentos voy a tratar de conseguir esta entrada y el regulador de 12 volts ok entonces pues siempre fíjense qué es lo que van a comprar el segundo producto que nos acaba de llegar es el ahora box para el sorteo para todos ustedes que me están pidiendo ya el sorteo pues aquí está ya nos llegó el ahora box es el que nos ha llegado pido la disculpa ya que anteriormente los encargados de enviarme esto se tardaron un poco aparte la aduana tuvo que detener el envío regresando otra vez tienen que pagar los cargos ya los pagaron y ahora sí pues ya me ha llegado el ahora box para el sorteo del día de hoy este ahora box va a ser sorteado ustedes ya participaron los que alcanzaron a participar pues ya alcanzaron a participar ya tengo la lista el vídeo de los resultados se va a subir el día de hoy por la tarde si no es que el día de mañana por la noche lo que para que estén pendientes en mi canal y bueno pues estas serían las dos noticias que tenemos ya nuestra tira de led pero pero no funciona todavía bien entonces pues ahí está voy a tratar de conseguir ese canal ok eso es lo que les quería comentar esta noticia que estoy seguro de que les va a fascinar ya el sorteo del ahora box va a estar disponible muchas gracias por estar en este nuevo vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego